No creerás las especificaciones del teléfono del Xiaomi Redmi Note 10. Características del móvil Xiaomi Redmi Note A10. Lanzado el 4 de marzo de 2021 presentamos la ficha técnica del Xiaomi Redmi Note 10 en la que incluimos características, especificaciones, fotos, vídeo y precio. Este smartphone se caracteriza por su pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas con resolución FHD+, su batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W. Además, cuenta con una cámara trasera de 48 MP más 8 MP más 2 MP más 2 MP y viene equipado con un AKPU de 8 núcleos Qualcomm Snapdragon 678. Pantalla. Tipo. AMOLED. Tamaño. 6.43 pulgadas. Resolución. 2.400 x 1.080. Colores. 24 bits, 16.777.216 colores. Brillo. 450 liendres. Táctil. Capacitiva multitáctil. Densidad. 409 ppp. Protección. Protección. Corning Gorilla Glass 3. Relación de aspecto. 20, 9. Formato. Barra. Cámara. Cámara trasera, directora. Resolución modo foto. 48 MP. Resolución modo video. Resolución modo video. 4K, 3840 x 2160. FPS máximo de grabación. 60. Apertura. F. 1,79. Inteligencia artificial. Sí. Tipo de estabilizador. Cámara trasera, segunda. Tipo de cámara. Gran angular. Resolución. 8 MP, 3280 x 2464. Apertura. F. 2.2. Cámara trasera, tercera. Resolución modo foto. 2 MP, 1600 x 1200. Resolución modo video. Apertura. F. 2.4. Cámara trasera, cuarta. Resolución modo foto. 2 MP, 1600 x 1200. Resolución modo video. Apertura. F. 2.4. Cámara frontal. Resolución modo foto. 13 MP, 4128 x 3096. Resolución modo video. Full HD 1080p, 1920 x 1080. FPS máximo de grabación. 30. Apertura. F. 2,45. Inteligencia artificial. Sí. General. Destello. Dirigió. Formatos de grabación de video. 3GP, 3GPP, MP4, MP4 parte 14. Formatos de reproducción de video. 3GP, 3GPP, MP4, MP4 parte 14. Tamaño pixel. 0,8 micras. Extras. DAF HDR panorama cámara gran angular con campo de visión de centésimo décimo octavo. Sistema autonomía. Sistema autonomía. Android 11. Interfaz del fabricante. MIUI 12. Sensores. Acelerómetro. Acelerómetro. Brújula. Lector de huella dactilar en lateral. Infrarrojos. Luz ambiente. Proximidad. Reconocimiento facial. Núcleo. Qualcomm Snapdragon 678, 8X Cryo 460 a 2.2 GHZ, 11 Nm. Frecuencia. 2200 MHz. Núcleo gráfico. Adreno 612. Geoposicionamiento. GPS, A-GPS, Clonas, Beidou, Galileo. Batería. Litio 5000 MHz. Carga rápida. 33W. Conectividad almacenamiento. USB. Tipo C. Bluetooth. 5.0 con A2DP. Wi-Fi. 802.1 décima. 5GHZ, 802.11 AC, 5GHZ, 802.11 B, 2,4. 4GHZ, 802.11 G, 2,4 GHZ, 802.11 N, 2,4 GHZ. Auriculares. 3,5 milímetros. Almacenamiento interno. 64 gigabits, 128 gigabits. Almacenamiento externo. SDXC, SD 3.0. Memoria RAM. 4 gigabits, 6 gigabits. Multimedia Internet. Correo electrónico. IMAP, POP3, SMTP. Reconocimiento de voz. Android. Formatos de reproducción de música. MP3, WAP. Extras. Protección IP, polvo. IP5. Protección IP, agua. IP3. Venta de aplicaciones. Google Play Store. Venta de música, tonos y vídeos. Google Play Store. Venta de libros. Google Play. Acceso a redes sociales. Instalando aplicaciones. Extras. Disponible en color Onyx Grey, Pebble Uite y Lake Green. Desbloqueo facial. Sonido de alta resolución y altavoces duales. Radio. 2G. GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900. 3G. 850, 900, 1700, 1900, 2100. 4G. El T700, el T800, el T850, el T900, el T1700, el T1800, el T1900, el T2100, el T2300, el T2500, el T2600. Datos de radio. GPRS, EDG, SPA, SPA+, el T, el T avanzado. MAX. Bajada, SPA+. 42 Mbps. MAX. Subida, SPA+, 5,8 Mbps. MAX. Bajada, el T. 600 Mbps, el TK12. MAX. Subida, el T. 150 Mbps, el TK13. SIM. Doble ranura nano SIM. Benkmark.